Ese profesor Modelo, bueno, le comentaba anoche el presidente de la República que vamos a firmar un protocolo con esos profesores porque obvio se van a convertir en personalidades públicas y tienen que tener un protocolo, un compromiso ético de comportamiento en muchos sentidos que tienen que garantizar jurídicamente al Ministerio de Educación. Otro tema fundamental para nosotros es que estamos garantizando el control de la transmisión de información virtual para nuestros estudiantes para impedir que pueda ser utilizado por malhechores para, por ejemplo, introducir contenido inadecuado para sus edades o valores o antivalores que puedan resultar en una afección cultural, psicológica o ética para los muchachos. Esos profesores serán como profesores modelos. Y entonces me preguntaban, y todos los otros cien mil profesores del país, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar en las salas. Me dicen, pero si los estudiantes no van a estar en las salas, ¿a qué van a ir los profesores? Por lo que les voy a comentar. Yo no me imagino a una maestra acompañando a su grupo de 35 estudiantes en un chat de whatsapp revisando su tarea, mientras se le pasa la olla en la que está cocinando la cocina, o mientras lada el perro, o toca la puerta del vecino, o se le presenta un problema, o le da deseo de ver la novela. Yo no me imagino, mientras está acompañando al estudiante, el padre o la madre, que le vayan a visitar a sus amigos. El lugar adecuado de los profesores y el lugar natural de los profesores es el aula. Allí no tenemos amenaza de contagio porque cada maestra va a estar en su aula, ella sola, con su escritorio, con su pizarra, con su laptop, con internet, y va a estar acompañando a la realización de las tareas de los estudiantes que le dejó el profesor que le dio la clase. De manera que el error de los maestros y los maestras, no sé, ese error continúa. Ahora probablemente con una mayor carga de responsabilidades. Pero nosotros deseamos que en la medida que vaya bajando la pandemia y vaya aplatándose la curva, esos niños, por ejemplo, los primeros, que nunca han visto a su profesor, tengan la posibilidad, que sea uno a uno, de ir y conocer a su maestro, de conocer a su maestro, de mirarle a los ojos. Porque la actividad educativa tiene mucho de lo presencial, tiene mucho de lo humano y tiene mucho de la química que se arma entre los educandos y los educadores.